Aca Rodríguez, mete el servicio, el cabezazo, y un tajado espectacular, monumental Weverton, el Juego Olímpico de Río 2016. ...que se mantiene en el aire, el timing para rematar, la solidez con lo que lo hace, hace muy complicada la tajada Rodo, pero Weverton está bien ubicado, ¿no? Bueno, me parece que es un tajado, el mejor más... No, pero esta toma es buena, porque si hubiese estado aquí el culpo, diría, no dejan ver al Batón Guzmán cuando se... ...ya los enganchó, ya logró su convención, hacer Pizarro y Jack Mariano. Sí, sin duda, ¿no? Pero hay que meter esto en este partido, hay que meter el carácter, hay que mostrar personalidad, si me mandas un besito, te mando dos besitos, o sea... ...el brasileño Mariano. Sí, el césped es corto, ¿no? Y si vemos atacaba o intentaba atacar la trayectoria del balón cuando se... ...y viene de nuevo a chocar, Gignac, el bóngoro a Gabriel Menino. Es una semilinal y hay que verlo así, ¿no? O sea... ...ahora, ojo, ojo que la imagen más fresca que tengo de Gignac en un partido de esta forma, en este sentido no le fue tan bien, porque Maidana en el aspecto mental lo superó en la final de la Libertadores. ...y entra y acechando bien en el fondo, güévanse. Mira, el dueño es el que está en complicación y dice, dice Pep Guardiola, cuando un jugador pierde la pelota. Cuidado, sale el pato Guzmán y tiene estas cositas, emperador, estos detalles. No, buenísimo, ¿no? Porque al Chaca ya le habían ganado, pero el tema de Tigres es que los adecuados, ¿no? A darles opción a su compañero. Mira, ahí vemos a Carlos Salcedo que se queda parado, él tendría que abrirse un poco para darle opción a Nahuel Guzmán. Y después, Diego Reyes, la tira sin ver, muy peligrosa, es rodilla, Jesús duellas. A ver, ahora sí. Se le atora un poquito la rodilla derecha, ¿no? Mira cómo aquí se va a ver el peso del cuerpo va, y la punta del pie está atora. Entonces no hay un movimiento de mecánica natural. Ojo, ya decía para Fabián, lo que se tiene aquí, güey. Uno de ellos estará saliendo de este partido. En caso de empate, señor Laguna, ¿qué habrá? Luis Adriano, se bota para recibirlo, se suma al ataque a Danilo, manda el servicio en la remate. Pero antes había... Ah, no, pensé que le había hecho caño a Jesús duellas. Muy amable, Kike, ánimo ya llegó acá, ¿eh? Oiga, ahí está, y esto va a ser la tarjeta preventiva para Gabriel Menino. De duellas, ¿no? Por eso se produce la falta. Puede ganar la pelota, pero Tigres, para poder tener una posición de balón más larga, y entonces comenzar a manejar de cierta forma el partido. Corintia, eh, perdón, Palmeiras, debe decir Corintia, se dio. Palmeiras, el servicio de André Pierre Guiñáquez. Desfrenta el charrúa, se quita Matías Guiñá, y acelera el Chaca Rodríguez. Por el servicio, la busca Guiñá, cabezazo defensivo. El galo todavía tiene que pausa, descarga sobre Guiñá. ¡Dentro de la área Guiñá! ¡Wubertón en el fondo! ¡Tanto Guiñá como Quiñones! Sí, pero no la jugada del Chaca, ¿no? Cómo se quita a Viñá. El buen centro, creo que a Guiñá le faltó anticipar, ¿no? Ir a encontrarla, la espera, y luego aquí la combinación con Quiñones. No sé si era afuera del lugar. No, no, no. Buen disparo de Guiñá y espectacular. ¡Muy bien! Y aquí ya sabe muy taja de yazo. Rafael Carioca de pierna derecha, buscando primer palo, no logra agresar. Diego Reyes, ¿verdad? Otro tiro de esquina. Carioca, no sé a qué les parezca, Tigres ha llegado muy pronto. El conjunto de Palmeiras a través de Merino. Juega en corto para Dueñas, devuelve para Rafael Carioca de nuevo. El servicio, pasado segundo palo, sale Weberton y le da un poquito. Servicio del Chaca para André Piaquilla. ¡Juega en corto! ¡Otro cabezazo! ¡Que por poco irá a una la pizarra, emperador! Y otra vez, a ver, Chaca, los centros de Chaca han sido espectaculares y qué buen remate de Guiñá. Y Everton otra vez le quita la portería de gol a Tigres. Todo bien. Y cómo va a hacer ahí el ataque porque van los dos y con quién se queda la marca, Mariano. Sí, lo que está haciendo muy bien Tigres y Charly y Guiñá, que es un individual. Quimpia la saca Matías Viña, equipo de Tigres. Y aquí va a acelerar en el último tercio. ¡Sarima el Chaca! La devolución, no, es más largo para dueñas el servicio. Quiñones buscando un rolo. ¡Carri Cruz! ¡Venga, velocidad! ¡Salió el patón, salió el patón, salió el patón, salió el patón! ¡Pide mano, pide! ¡Tranquilidad! ¡Juegue, señor Laguna! ¡Mira cómo aquí aísla mano a mano al central con el delantero! Y le pican a la espalda sabiendo que pueden ganar a velocidad. Está medio cerrada la jugada, ¿no? Creo que Reyes gana la posición y le pega con el pie de atrás al jugador brasileño. Mariano, ¿no sientes que juega al hombre más que a la pelota? Jugó la pelota. Jugó la pelota. Pero está volteando a ver dónde está el hippie. ¡Ah, muy grande! O aguanto la línea de mi central y lo dejo en posición adelantada. Mano, mano contra. ¡Mendecidas, bendecidas, Mariano de aquí! Sí, no lo he visto fino. Yo también creo que es más peligroso porque... ¡Una por parte de Guiñá! ¿Quién para definir? Bueno, Gabriel Veniro. El hombro, la garganta de los piratas. ¿Cómo que mano? Bradueña dándole claridad. ¿Qué va a hacer el pollo? Tiene que enganchar para la otra pierna. Saca el servicio de pierna surda, pero no hay nadie. Buena la cobertura por parte de Busqueta. La buena estación. Primera amarilla para el jugador de Tigres. Voy a intentar cortar la jugada, pero... Mira, ¿ves? Bajan. Obviamente le exageran un poquito, pero bueno. Saludos para Curva, Raúl Hernández. Para el Poquitos, que dice que invita a las que salen. ¡Y una más! Salve que disfruto cuando la... 0-0 al descanso. Una muy buena primera parte. El levantero le dice gracias y al volver... John Laguna.